Muy buenos días a todos. Inicio el comité GCC correspondiente al 24 de marzo de 2017. Los datos económicos dados a conocer en las últimas horas. Se destacan primero en Francia, revisión al PIB de cuatro trimestres de 2016, un poco a la baja, crecimiento inicial estimado era el 1.2. La revisión fue al 1.1%. Sin embargo, también hoy se ha dado a conocer cifras correspondientes a los PMIs preliminares del mes de marzo en Europa, Francia, Alemania y zona euro. Todos esos indicadores sin excepción superando las expectativas del mercado. Analistas asocian estas lecturas en máximos de los últimos seis años a una tasa de crecimiento primer trimestre de 2017 frente al último trimestre de 2016, equivalente a 0.6%. Y esto equivaldría a un crecimiento anualizado equivalente al 2.4%. Analistas consideran esto como si Europa estuviera marchando en el arranque de año a toda máquina. Y en cierta medida también incrementan las preguntas sobre el Banco Central Europeo acerca de la posibilidad de hacer ajustes en su expansión monetaria, es decir, tratar de reducirla. En los Estados Unidos, por su parte, tenemos declaraciones de cuatro miembros de la FED. Entre ellos, Evans, Dudley, Williams y Bullard. Con relación a este tema, interesante continuar sondeando lo que sería la percepción de ajustes este año y también lo que podrían decir ellos con relación a la normalización de tamaño de balance de la Reserva Federal. En Brasil, unos datos de balanza comercial o datos de la cuenta corriente. Y en Colombia, el dato importante para nuestro mercado será la reunión del Banco de la República, donde la pregunta es no si reducen o no reducen la tasa de interés, sino la pregunta es cuánto la reducen. La mayoría de mercado donde estamos nosotros también enmarcados, consideramos que la reducción se va a mantener en 25 puntos básicos. Colombia también un dato adicional, indicador de actividad económica correspondiente al mes de enero de 2017, donde la expectativa sigue siendo muy débil, solamente 0.7%, teniendo en cuenta las malas lecturas de confianza del consumidor, de gasto de los consumidores también. Con relación a los anuncios en las últimas horas, comenzando en Japón, el director del Banco Central dice que no hay razones en este momento para modificar la política monetaria, pues la inflación todavía sigue lejos del 2%, a pesar de esos incrementos de corto plazo. Y segundo, desestimo la falta de confianza del mercado en que el Banco Central de Japón pueda cumplir con los objetivos de tasas de largo plazo. Recuerden lo que hemos referenciado en varios comités, de que mientras el Banco Central tiene una tasa objetivo de 0% para los bonos del gobierno a 10 años, el mercado está levemente por encima de ese nivel. En Europa, como mencionábamos, PMIs muy positivos, esto tiene algunas implicaciones sobre la dinámica del mercado accionario, y entrando a Estados Unidos, la parte interesante del mercado del día de ayer, esperando la votación de la reforma al sistema de salud, esto no se dio. Continúan las divisiones al interior del Partido Republicano, y digamos que las divisiones son difíciles, no están solo aún en sesgo de la reforma, es decir, las divisiones van porque algunos parlamentarios republicanos quieren mayores recortes, y otros tienen temores de que la reducción en la cobertura del seguro de salud pueda tener implicaciones políticas a futuro. Entonces, por un lado quieren más recortes, y por el otro lado quieren menos recortes. Y esto ha sido de difícil negociación por parte del gobierno con su partido político. El día de hoy Donald Trump lanzó ya un ultimátum que si hoy no era la votación, básicamente iba a dejar esto de lado y iba a continuar con los otros propósitos que tiene dentro de sus promesas de campaña. Sin embargo, para que se hagan una idea, se va a incumplir esa promesa. Si la reforma del sistema de salud se cae, obviamente no va a cumplir con quitar lo que para Donald Trump era un desastroso sistema aumentado bajo la administración de Obama. Y si, por el contrario, no se cae y es aprobada la reforma, también incumplirá esa promesa de campaña de que con menos gasto va a tener una mejor cobertura, pues como ya quedó claro, esa cobertura se reducirá en cerca de unos 14 a 15, a 25, de 14 a 24 millones de asegurados en los próximos años. La otra parte interesante aquí de la reforma tiene que ver con el tamaño del ahorro anual. Inicialmente se calculaba en cerca de 340 billones de dólares en los próximos 10 años, ahora se está calculando un ahorro cercano a los 150 billones. Y si no se hace esta reforma, tocará ver cómo le cuadran las cuentas al tema tributario. Varios analistas consideraban que era prioritario esta reforma de salud para tener espacio para poder reducir los impuestos a las empresas y, como lo dice Donald Trump, a la clase media. Vamos a ver cuál es la referencia que tiene esta administración acerca de su definición de clase media. Y en las declaraciones de miembros de la FED, ayer Yellen no dijo su referencia al tema económico ni de política monetaria. Y por el otro lado, Kaplan reiteró su visión de tres reducciones, de tres incrementos de tasas para el año 2017, además de iniciar las discusiones de la normalización del portafolio gestionado por la Reserva Federal. Recuerden que ese portafolio fue incrementado a niveles de 1,5 trillones de dólares, acerca de 4,4 trillones de dólares durante los últimos años, con lo que se conoció como el Quantitative Easing 1.0, 2.0 y 2.5, que nuestro concepto era el 2.5 infinito. Con relación a los datos económicos de ayer en Estados Unidos, ventas de vivienda nuevas superaron los pronósticos de mercado máximos de los últimos siete años. Algunos consideran que esto se dé básicamente a un tema climático un poco menos severo durante el periodo de medición. Y lo más importante, entonces, el siguiente paso que va a tomar la administración de Donald Trump tiene que ver con los acuerdos comerciales. Ya anunciaron que van a estar revisando, a partir de la próxima semana, 14 acuerdos comerciales que involucran 20 países. En América Latina los tenemos acá referenciados en amarillo. Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana va a ser motivo, sin duda, de tensiones para la próxima semana o las próximas semanas que la administración de Donald Trump vaya revelando cuáles van a ser los acuerdos que pondrá en revisión y seguramente renegociación. Con relación a Brasil, las cadenas rápidas de Corea del Sur y Hong Kong eliminaron de sus menús la carne brasileña. Europa le recomendó gentilmente a Brasil que no enviara sus productos porque si no ellos prohibirían el ingreso. Y por otro lado, el presidente de Brasil le solicitó a China que revisara su prohibición de ingreso de productos cárnicos brasileños. Al mismo tiempo, JBS, que es la mayor compañía de cárnicos del mundo y que es brasileña, anunció que suspendía las operaciones en 33 de sus 36 plantas en este país. Con relación a Argentina, el día de ayer se efectuó la colocación de bonos en francos suizos. En la intención inicial era de 300 millones, se colocaron 400 millones de francos suizos a una tasa de cupón del 3.37 y medio o como les gusta decir a los participantes del mercado, 3.3 octavos. Con relación a México, la inflación quincena continúa incrementándose, alcanzando máximos desde julio de 2009, ubicándose en el 5.29%, esto más por el gasolinazo que por la depreciación del peso mexicano. Y con relación a Perú, continúan registrándose los fenómenos. Con relación a Perú, la peor temporada de lluvias desde 1987 continúa en el mercado, afectando temas viales, temas férreos, sector minero, principal bastión de la economía y también de las exportaciones peruanas. Se empezó a generar, como lo mencionamos durante esta semana, incumplimientos en el caso de Volca, en temas de fuerza mayor, gobierno y analistas preocupados sobre impacto y crecimiento. Ya mencionamos ayer que en los años en que se ha producido esto, la economía peruana se ha contraído, es decir, está en duda, se pronosticó crecimiento del 3.8% para este año. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Bien, esta mañana estábamos viendo retrocesos importantes en Europa, variaciones negativas cercanas al punto 50%, sin embargo, como ustedes pueden observar en este mapa, esas variaciones no han sido tan relevantes como en las jornadas anteriores. Sí se destaca la recuperación del mercado en Estados Unidos, donde estamos observando avances ya de los futuros en cerca de 21%. Los inversionistas, pues bien atentos, como el día de ayer, a los potenciales resultados de las votaciones en lo que tiene que ver con esa nueva ley de salud. En lo corrido de la semana, un informe del Bank of America estaba mostrando que durante estos últimos tres días se ha experimentado la mayor salida del mercado de acciones en Estados Unidos en cerca de 9 mil millones de dólares para el ocurrido de esta semana. Como podemos observar en esta gráfica, el ETF Spike, que refleja o replica el comportamiento del índice Standard & Poor's, pues ha reportado interesantes flujos de salida, sobre todo el día lunes y martes. Bien atentos entonces a los resultados de las elecciones. Al parecer se van a las votaciones, perdón, al parecer se llevarán a cabo durante esta mañana. Nuestro indicador de tendencia estructural sobre el movimiento del Standard & Poor's continúa señalando una posible caída. Esta mañana estamos viendo que después de ese fuerte nivel de ventas que observamos durante los tres días anteriores, estamos viendo algo de señal de agotamiento, lo que le podría dar estabilidad al índice en la zona de los 2.330 a 2.340 puntos. Recuerdo que los dos eventos potenciales frente a los resultados de esta elección son claves para determinar el futuro del mercado accionario en Estados Unidos y consecuentemente también el desempeño de las acciones en el resto del mundo. Por esa razón, pues muy atentos antes de mediodía si se encuentra alguna noticia frente a esta votación en el Congreso de Estados Unidos. En el mercado mundial de monedas, pues estamos viendo un desempeño prácticamente mixto. El dólar no varía fuertemente contra las monedas fuertes. Estamos viendo pérdidas y ganancias. Ustedes pueden ver en el lado negativo algunas monedas emergentes y en el lado positivo también monedas como el rublo ruso avanzando cerca de 0.62% después de que hace unos minutos el Banco Central de Rusia decidiera realizar una reducción de 25 puntos básicos en su tasa de interés. Por esa razón, pues simplemente esperar el desempeño y la evolución de esas votaciones que también sean claves para el desempeño de las monedas durante esta jornada. En el mercado mundial de crudo continuamos observando, el mismo se mantiene sobre esa zona importante de los 47, 48 dólares el barril. La tendencia estructural que fue anunciada desde el pasado 3 de marzo cuando el WTI se ubicaba sobre los 53,50 continúa ponderando las posiciones de los inversionistas este fin de semana. Bien importante la reunión del comité de seguimiento de cinco acciones que monitorea la implementación de los acuerdos de la OPEP que se realizaron en el pasado mes de noviembre. Se supone que este comité va a realizar un estudio este fin de semana en lo que tiene que ver con el incremento de inventarios en Estados Unidos, algo de lo que hemos venido hablando fuertemente las últimas semanas. Y en segundo lugar, el tema que podrían llegar a tratar es la ruptura de estos 50 dólares el barril. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, tercera jornada consecutiva donde la mayoría de referencias obtienen valorizaciones o como se observa desde el punto de vista de las tasas de rendimiento, se registran reducciones. Periferia europea continúa beneficiándose. Probablemente esos indicadores de PMI reducen un poco la percepción de riesgo sobre Europa como tal, pero no hay que desconocer las implicaciones desde el punto de vista de política monetaria más adelante que pueden tomar. Con relación a las tasas de tesoros a 10 años, se ha cumplido ese canal de negociación que hemos fijado ya desde hace varios meses. El techo cercano al 260, el piso cercano al 230, como lo mencionamos acá en el tema del pivote, y las medias móviles de 50 y de 100 como referentes de negociación. La de 100 en este momento está cerca de ese piso del 240. Es interesante ese nivel para hacer seguimiento aquí en adelante y posible algún tipo de reversión para buscar nuevamente esos techos. Pero por el momento, ante la incertidumbre que tenemos de tipo político en los Estados Unidos, digamos que el riesgo es a que sigan descendiendo. Eso es todo por ahora en relación al tema internacional. Y entrando a lo que es Colombia, solamente dos anuncios. El primero de ellos continúa confirmando los malos datos de dinámica económica en el país, confianza industrial para el mes de febrero, aunque mejora frente al anterior mes se mantienen mínimos históricos. Y por otro lado, alineado con lo que mencionamos en crecimiento del consumo, en los malos datos de la industria también referenciados recientemente, y en nuestra preocupación sobre lo que está sucediendo en Colombia desde el punto de vista de dinámica económica. Recuerden que tenemos una proyección de crecimiento de 2% con, digamos, riesgo a que reduzcamos este valor. Y desde el lado corporativo, dos confirmaciones de calificaciones de bonos en el mercado local, máximos en triple A para suramericana y brancelca. Eso es todo por ahora. Lo dejamos con Natalia. Buen día para todos. Respecto al mercado local, vamos a ver cómo el índice Colca actuó en una jornada positiva con una variación del 0,59% en la jornada de ayer. Interesante ver cómo se está realizando entonces el ataque de la parte alta del triángulo que hemos venido mencionando reiteradamente en los anteriores comités. Vemos que si se llevara a cabo con éxito este ataque y consolidar entonces este nivel por encima de los 1,360 puntos, tendríamos entonces la confirmación de una nueva tendencia alcista para el índice. La primera acción que veremos entonces en la jornada de hoy es Nutresa. Sobre esto, pues, tuvo una variación positiva del 1,52% en la jornada anterior. El emisor se mantiene entonces con esta tendencia negativa que faltaba para comienzos del año con reiteradas señales de reingreso sobre el nivel de los 24,000 pesos. Y observamos cómo la tendencia también para largo plazo se mantiene negativa sobre este emisor. Y por último, la acción de Canacol tuvo una variación positiva del 1,48%. Se mantiene de igual manera con esta señal de tendencia negativa que fue anunciada para mediados de enero. Se mantiene lejos del nivel de referencia de los 8,800 pesos. Y recordar entonces que de atacar el soporte, el siguiente soporte técnico sobre estos 8,000 pesos sería un nivel y un comportamiento que no ha tenido la acción desde el 2014. Buenos días para todos. En nuestro espacio permanente tenemos un anuncio relevante que hacer para Isagen. Acorde con lo que venía comentando la compañía, Isagen ha solicitado ante la Bolsa de la Arte de Colombia la cancelación de la inscripción de esta entidad de sus acciones ordinarias. Y la Bolsa ya ha sacado un boletín informativo en donde dice que de acuerdo al reglamento de la Bolsa y teniendo en cuenta que la sociedad también cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley para cancelar esta inscripción de las acciones ordinarias, a partir del 31 de marzo del 2017, los citados valores, es decir, las acciones ordinarias quedarán canceladas de la Bolsa de Colombia. Acorde a esto, pues, si ustedes observaban que todavía se presentaban algunas negociaciones en lo que es Isagen, veíamos cruces en la última vez alrededor de los 3,725 pesos, y respecto a ISA, Ecopetrol y ETB, pues, digamos que no hay un anuncio nuevo relevante, simplemente mencionar acá los precios a los cuales han cerrado las acciones. Para el peso colombiano, estamos observando un cambio en el Sianame que favorece el desempeño del mismo en línea con lo que estamos observando en las monedas emergentes para el día de hoy, toma de posiciones cortas cercanas a los 2,920 pesos. Con esto, arriba de los 2,930, 2,935, el primer objetivo, la zona soporte estructural de 2,900. Les recuerdo que en el pasado, la zona de 2,850 habría sido bien importante como punto de referencia para esta moneda. Filipe. Buenos días a todos. En el mercado de ERES, vemos como los test en general siguen su apreciación importante. La venimos presentando desde hace más o menos 7, 8 jornadas sin descanso. Ya llegamos, como les habíamos dicho, en la ruptura del mínimo anterior, no descartamos el 6,40, pero ya aquí en este nivel, ya empezamos a recomendar toma de utilidades. Como bien lo dijo Daniel, hay actores del mercado que están empezando a descontar una reducción de la tasa del Banco de República de 50 puntos básicos el día de hoy. Nosotros no le damos a eso una probabilidad mayor al 30%. Somos más dados a decir que el Banco de República puede solo disminuir 25 puntos básicos, por lo cual estas tasas de negociación ya tienen incorporado una reducción de tasas mucho mayor de la que podríamos esperar. Por eso, recomendamos toma de utilidades en la zona entre el 6,40 y 5, 6,40. Ya empezar a tomar la utilidad en todos los largos y prepararnos el lunes o martes para mirar la reacción del mercado, para empezar a buscar niveles de venta que nos permitan encontrar otra vez la nube de Chimoku, que está al 6,62. De resto, deseamos a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario. Chimoku, Chimoku, Chimoku. Gracias por ver el video.